Buenas tardes, mi nombre es Norma Jacqueline Escobedo Sustaita, soy maestra de francés de la Escuela Normal de Monclova en el estado de Póvila y estoy viralizando la lectura. En esta ocasión les quiero compartir la dedicatoria del libro de Antoine de Saint-Exupéry, del libro Le Petit Prince o El Principito. Comienza así. Yo le pido perdón a los niños de tener dedicado este libro a una gran persona. Tengo una excusa serio, esta gran persona es el mejor amigo que he tenido en el mundo. Tengo otra excusa, esta gran persona puede todo entender, incluso el libro para los niños. Tengo una tercera excusa, esta gran persona vive en la Francia, donde la mujer es fría. Tengo una necesidad de ser consolida. Si todas estas excusas no suficient, quiero decir este libro a los niños que han sido otra vez esta gran persona. Todas las grandes personas han d'abordado de los niños. Me puedo entrar en ellos sin olvidar. Yo corrigo entonces mi dedicación. Allé en guerra cuando él era pequeño. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.